En cuestiones de su ubicación, San Cristóbal de las Casas se localiza en el estado de Chiapas, en el este limita al norte con los municipios de Chamuli y Tejenapa, y al este con Juicstán. Es una ciudad que forma parte de la denominación de Pueblos Mágicos, esto gracias a la preservación de su cultura, de sus costumbres y sus tradiciones. Además, hoy en día es una ciudad que más etnias contiene en sus tierras. También cuenta con una gran cantidad de edificios históricos, donde se puede admirar su arquitectura y sus exhibiciones, ya que muchos de estos monumentos poseen un pequeño museo en su interior, donde se exponen artículos artísticos muy relevantes. Siguiente, por favor. Gracias. Gracias. En cuanto a su historia, San Cristóbal de las Casas fue una de las primeras ciudades fundadas por los españoles en el año de 1528. Este recibió la ciudad real de Chiapas. Gracias a su clima y a su ubicación estratégica, Diego de Mazariegos pudo fundar esta ciudad. Además de esto, esta ciudad tiene una gran diversidad étnica, cultural, social y ambiental. Sus edificaciones surgieron, bueno, siguieron un proceso similar al de otras ciudades coloniales que se crearon en el territorio novohispano. Fueron construidas siguiendo un proceso de espacio y tiempo determinado, causando cada una de ellas un estilo artístico peculiar. Esta ciudad fue incorporada al programa de Pueblos Mágicos en el año 2003. Y pues podemos decir que hoy en día la ciudad de San Cristóbal de las Casas es una de las ciudades más bellas y originales de México. Esto gracias a la gran imagen colonial que ha podido conservar a través del paso de los siglos en sus centros históricos. Por la parte de arquitectura, la construcción de esta ciudad fue similar a otras ciudades novohispanas. Cuenta con edificios de estilo barroco y neoclásico predominantemente, pero también con el estilo plateresco. Es una ciudad que cuenta con una variedad de edificios históricos que hacen posible poder hacer un recorrido y admirar su arquitectura. Como parte del estilo barroco tenemos a la catedral y a la iglesia de San Nicolás. Construcciones de estilo barroco características de Centroamérica y en general de la Nueva España, con colores llamativos y figuras religiosas características de este estilo. Otra construcción característica del estilo barroco es el edificio de los portales, el cual cuenta con colores y acabados característicos del estilo barroco. Posteriormente, en el estilo neoclásico, tenemos al Palacio Municipal, el cual tiene un estilo muy limpio y en un solo color. No muestra ninguna imagen de tipo religioso, lo cual es muy característico de este estilo. A su vez, está la plaza del mismo Palacio Municipal, que cuenta con el mismo estilo, y como se puede apreciar es un estilo muy limpio y en un solo color. Posteriormente, en el estilo plateresco, tenemos a la claza de la sirena, en la cual su fachada cuenta con colores y acabados característicos del estilo plateresco, como se puede apreciar en la imagen. Y finalizando con la arquitectura, aquí tenemos otras imágenes del estilo arquitectónico colonial de San Cristóbal de las Casas. Como se puede apreciar, la mayoría de las construcciones son de estilo barroco. Bueno, yo les voy a hablar sobre las costumbres y tradiciones. Una de las tradiciones más importantes es la conmemoración de la Fundación de la Ciudad, que se inicia el 31 de marzo con música regional en vivo, con arpa, violín, guitarra y marimba. Seguidos de antojitos mexicanos de la región, como las chalupas, empanadas, tacos, ponche de frutas y los tradicionales chiles curtido. Otra fiesta que se celebra es la fiesta en el Templo de Santo Domingo. Se lleva a cabo del 1 al 5 de agosto dentro del Templo Barroco Chaponeco y se puede disfrutar un prestigioso paisaje en la facha con figuras de sirenas, ángeles, anagramas y grecas. Asimismo, en el Festival del Estilo Carnaval se llevarán artículos hechos por los mismos habitantes como los cuales son blusas, monederos, saveros, pendientes, manteles, muñecas y camisas. El Festival Servatino Barroco es una tradición bastante armónica en la religión y se lleva a cabo en el mes de octubre. Se caracteriza por las presentaciones artísticas como conciertos y teatro al aire libre, recitales y talleres de dibujo, y exposiciones del estilo barroco en las calles, templos y algunas iglesias. Bueno, continuando con la gastronomía, San Cristóbal de las Casas tiene una gastronomía rica e influenciada por la cocina española, la alemana y la indígena. De hecho, algunos de los platillos que podemos ubicar por esta zona sería la sopa de pan, la cual consiste en pan rebanado pero jamás en trozo, tomillo, pasas, plátano macho, huevo, zanahoria y calabaza italiana. Hay evidentemente algunas variaciones dependiendo a quien lo prepare, pero esa es la receta tradicional. También tenemos la butifarra, que consiste en nuez moscada, a la cual se le agrega pimienta, orégano, anís y semillas de cilantro. Todo esto se revuelve con la carne y se usa para rellenar la tripa. Por otro lado, tenemos el tachibuil, que es un guiso hecho a mano que se prepara con vísceras de cerdo cocinadas en especias, recado rojo y jitomate, se espesa con maíz tostado y molido y se puede servir caliente o frío. Ahí ya podemos encontrar algunos otros platillos característicos como son la cueza baldada, el asado de coleto, el tamal de azafrán, el ajolote en mole o la chafaina. Lenguas indígenas que se hablan. Junto con la lengua española, las lenguas indígenas celtal y sótil son las más habladas por el 44% de la población de Ensa Cristóbal de las Casas y cuenta con un invaluable patrimonio cultural y espiritual. En los grupos diversos de indígenas sóltiles y celtales, se reúnen para preservar su lengua nativa, sus costumbres y expresan el multiculturalismo. En la vestimenta tradicional, podemos ver que las mujeres utilizan un traje como símbolo étnico de pertenencia que ha variado su significado y el contenido del mismo a lo largo de la historia. Para las mujeres son prendas cotidianas que se utilizan diariamente y forman parte de la identidad femenina de la región. Actualmente, el traje indígena consiste en una falda larga de lana, de oveja o de algodón, una blusa bordada o huipil con bordados y brocados de diferentes colores y diseños, una falda para, una faja para guardar la falda y el rebozo o chal que se utiliza encima de la blusa. Este puede ser liso o combinado con dos o más colores. Al contrario de la falda lisa, que es de color oscuro, el huipil es la parte más característica del traje. Y aquí podemos ver con algunos de los bordados que se utilizan en estos huipiles, como están llenos de coloridos. Por otra parte, los hombres únicamente usan algunas prendas ceremoniales en rituales comunitarios y visten a diario con pantalones y camisas occidentales. Algunos hombres afirman que la adopción de este tipo de prenda no tradicional se incorporó a su vestimenta cuando se fueron a trabajar a otras tierras y debieron hacer invisible su procedencia indígena. Los trajes ceremoniales más complejos en su elaboración se portan en ocasiones especiales, como en las fiestas de honor a los santos, y llevan numerosas mayordomías masculinas con indumentarias diferentes según los rangos. Los trajes ceremoniales son también usados para vestir a los santos y vírgenes. Ya por último, aquí presentamos algunas de nuestras referencias usadas. Y sería todo por nuestra parte. Gracias. 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 Gracias.